Carla Tarazona acompaña a Cristian Domínguez a todas sus pichangas y lo evidencia, ¿acaso no confía en él? Carla Tarazona y Cristian Domínguez están a nada de oficializar su romance, pese a que el cumbia en ver un pasado le fue infiel a la Tarazona, se burló de ella y de sus hijos, sin embargo la conductora de Préndete está evaluando la posibilidad de darle una segunda oportunidad al Oyukito, sin embargo ella misma se evidenció mediante redes sociales acompañando a Cristian Domínguez a una de las pichangas, y es que tras el ampay del Oscar del portal y Aldo Miyashiro se evidenciaron que las pichangas eran lugares para encontrarse con las trampas, y es así como Carla Tarazona se mostró en redes sociales acompañando a Cristian Domínguez. Yo y el fútbol fue la fotografía que posteó Carla mientras cuidaba la maleta de Cristian Domínguez y ella se mostraba cómodamente durmiendo, ¿es acaso que desconfía de Oyukito o es que piensa que le va a poner los cachos nuevamente? Pamela Franco se pelea con Cristian Cueva por infidelidad y revela que Cristian Domínguez se arrepintió de serle infiel, Pamela Franco hoy en la mañana se presentó en el programa América Hoy, lugar donde fue troleada por Exxon Dávila. Por ti Exxon, ¿ah? O sea, es un día especial para que yo esté acá, imagínate. ¡Ay, dile! Hoy está rejaza, está rejaza. Sí, ¿no? El cambio de vida ha sido, el cambio de vida. El cambio de mano también. ¡Vamos! Sin embargo, ahí mismísimo que salió del set de televisión, al parecer Pamela Franco quería dejar en claro a todo el Perú que ella ya no tendría más una relación extramatrimonial con Cristian Cueva, y es que el toque de Domás agarró su celular y empezó a enviar indirectas, bien directas para Cristian Cueva. Ahora me pides amor, ahora me pides perdón y pides que vuelva. Ahora dices que soy todo lo que tú has querido. Comenzó cantando Pamela Franco. Esta tonta se cansó de tus mentiras, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si tú no tienes corazón? Entonaba Pamela Franco como dejando entrever que ella ya no tendría nada con Cristian Cueva para después revelar acaso que Cristian Domínguez se arrepintió de serle infiel en febrero, y es que se puso a cantar esta canción y dejó este mensaje. Y me enteré que me lo hiciste, para ti fue un chiste, y con el tiempo te arrepentiste. Lo que Pamela Franco pone, y bien hecho, es acaso que está hablando de Cristian Domínguez. Y es que justo la expareja el día de ayer se han visto las caras. Y con el tiempo te arrepentiste.